Almas caritativas, no le dan algo, no aprove. Es una vieja agarrada. Nunca da mi agua. Yo te voy a marcar las puertas, más mejor es Andara. Pero yo no quiero darte molestias, chaparrito. No son molestias, puño. A ti te estimo, Andara. Te estimo. ¿Qué me traes hoy? Artas cosas, y más que tengo en la casa, ¿quieres venir? Mejor nos sentamos en la calle para no darte a hablar. ¿Quieres que te cargue ratoncito? Eres fea. Fea, pero yo te estimo, Andara. Desde antier que te miré en la iglesia, te estimo. A esa fea, nadie me ha de querer. Pa' mí ha de ser puño. O si tú, ¿a poco te afiguras que eres bonito? Un renacuajo sin patas. Eso eres. Pues diga lo que diga, yo te estimo y te quiero favorecer. Siéntate, que tenemos que platicar. Andara. ¡Ujo, está malito! Pues se te cayó el cuerpo. Que me vienes nomás con la cabeza. Vengo a decirte que me voy con ustedes, puño, porque te estimo. Pues a mí me traes con el corazón en el hocico, teserito mío. Beatriz, luego se viene con nosotros. Dice que me estima. El amor es lo más lindo que hay, ¿eh? ¿De verdad la quieres, ojito? Sí, la quiero. Tú, fea. Tú, pública. De veras que nunca había estimado. Pero nomás te vire y puño.